Quiero más, voy por más y no es broma Mis metas no pisarán la lona La traición no se perdona La ambición hoy se detona Prefiero ser el dueño de mi maldito tiempo Y aunque me tarde juro voy a poner el ejemplo Oscuro los pensamientos que tengo Pies en el suelo, sé de dónde vengo Dinero en mi bolsa, la vista en el cielo Y el que más presume no baja a mi infierno Canté tantas veces, mi mente no se cansa Ojos de medusa pa' aliviar la balanza Fueron tantas veces con el hambre en la panza Ya perdí la cuenta de llegar tarde a casa Y en las malas se me olvida que soy tranquilo Como navajas los gallos traemos doble filo Cierren la boca que nadie pidió su opinión Pa' la cima voy disfrutando del recorrido Pondeo temprano el dinero llegará Ponemos empeño, las ganas ya están Y lo poco que tengo solo ha sido por mi esfuerzo No olvido el ayer ni como surge este comienzo Mírame, soy un sujeto más Brillar en toda la eternidad Convencido estoy de que el tiempo se nos pasa Veo cuerpos y muerte debatiendo en la terraza Me he vuelto pedazos por no ser aquello Que tenía planeado comenzando en esto En un corto lapso no llegaré lejos Pero si lo propongo tendré algo mejor Yo no aflojo el paso, sé para dónde voy El pasado quedó marchito como flor Es una maldición todo mi alrededor Se apagará mi voz más no esta inspiración Cabellos de medusa A mi corazón usan Soy frío como el hielo Porque un anhelo no se cumplió No se cumplió A las malas se me olvida que soy tranquilo Como navajas los gallos traemos doble filo Cierren la boca que nadie pidió su opinión Pa' la cima voy disfrutando del recorrido Pondeo temprano el dinero llegará Ponemos empeño, las ganas ya están Y lo poco que tengo solo ha sido por mi esfuerzo No olvido el ayer ni como surgió este comienzo No olvido el ayer ni como surgió este comienzo No olvido el ayer ni como surgió este comienzo No olvido el ayer ni como surgió este comienzo No olvido el ayer ni como surgió este comienzo No olvido el ayer ni como surgió este comienzo No olvido el ayer ni como surgió este comienzo